¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No te busques en la página del Club de la Zona o en tu Zona Deportiva PR porque te lleva directito a WWC Aniversario 2019, el único programa, yo creo que hasta en Puerto Rico, que va a estar regalando boletos y te lleva allí con los muchachos de en tu Zona Deportiva en primera fila, cualquiera de las tres fechas pendientes en tu Zona Deportiva PR. En la noche de hoy excusamos a nuestra compañera Mónica Capas, que está en una asignación especial, pero me acompaña como siempre el hombre que tiene récord de 90% de casi todo lo que él predice se da. El coach de la Zona, Jorge J. ¡Buenas noches, Jorge! Buenas noches, Freddy. Buenas noches a todos los amigos que vienen tras viernes, pues nos agradecen, ¿verdad? Y nos engalanan con su sintonía aquí en tu Zona Deportiva. También saludamos de Vegabaja, Puerto Rico, parte de la producción, los videos que usted ve, mira, a las 11 de la noche, a las 12, a las 1 de la mañana, a las 10 de la mañana, editando con cámara en mano José Luis Maldonado Quirindongo. La novia se fue para TESA, pero el amor continúa. Y en la parte técnica, nuestro cuarto bate en el Master Control de los indios de Mayagüez, gritón fanático Juan Vélez, de Calibre Mundial, con los grandes eventos. Usted pendiente en tu Zona Deportiva PR, porque en el mes de agosto viene una gran sorpresa. Usted dirá, pero siempre tienen sorpresa, pero viene una gran, 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 estralage, gran sorpresa pendiente al programa que te hizo posible la entrevista con el Invader 1, con Miguel Cotto, oígame, con los grandes del boceo, de la lucha libre, Alberto del Río, Juan Carlos Díaz, el jinete más ganador en la historia, Santino Marela, estuvo aquí también en los estudios. Todos esos grandes nombres en un solo programa en tu Zona Deportiva. Jorge J., ¿cómo te sientes? ¿Te va animado? Suena la camisa de Rupert, saludo a Piri Vega. Saludo a Piri, claro que sí, claro, estamos bien animados. Freddy, otro programa más excelente, tenemos grandes invitados en la noche de hoy, que ya mismo vamos a poder estar dialogando con ellos. Eso así, saludamos, por ahí está conectado ya Chiqui Stahl, José Laureano, el eterno enamorado, el recién casado. Felicidades a Chiqui, nuestro amigo, lo extrañamos, le deseamos muchas felicidades y muchas bendiciones para él. Muchas bendiciones para Chiqui Stahl, un amigo grande. Grande, grande. Bendito un año este servidor en la lucha libre, en este medio. Y he tenido grandes amigos, pero uno de los top. Lo sé. Sin duda alguna, la amistad que nos une grande, José Laureano Chiqui Stahl, siempre la bendición para él. Y más ahora, que está en los caminos correctos, buscando el Señor Jesucristo, está bien enamorado, las cosas como que otra vez le vuelven a florecer. Siempre hay algo en el camino que trata de empañar las cosas, pero él sigue hacia adelante porque él es un campeón. Así que un abrazo Chiqui, te esperamos pronto por ahí, está Héctor Collazo, que la semana pasada estuvo por aquí. Tu amigo Héctor Collazo, primero que sí. Coach de softball femenino en Virginia. Las mujeres están dando de que hablar, no solamente en el béisbol, sino en otros deportes, baloncesto, en la natación. Pronto de esa sorpresa que dije al principio del programa, que vienen por ahí, tiene que ver con eso. Pero vamos a lo que vinimos, gritó un fanático. Ya hemos ido con los otros saludos por ahí, porque son muchos los que ya están conectados en tu zona deportiva. Ahí dice José Laureano, ahí dice saludos a mi niño Freddy, un abrazo a ti también, campeón, a tu familia. Esta noche vamos a tener tres grandes invitados. Primero vamos a anunciar la dama, ella le llaman la Pequeña Muerte. Yo me asusté porque para ir cobrar, sí Pequeña Muerte va para el programa, pero es porque es peleadora. Bueno, ustedes lo vieron en uno de nuestros live, desde Family Pizza. Con nosotros fuerte el aplauso para Ariana Pagán, una de las grandes de Puerto Rico. Saludos Ariana. Saludos, un placer estar nuevamente contigo. Estuviste con nosotros en Facebook Live de Family Pizza y te llevamos para la radio. Quiero que la gente conozca Pequeña Muerte. Mira, cuando ellos me hablaron de Pequeña Muerte, o de J, hay que hablamos en arroya visual. Sí, sí, seguro. Yo pensé, Juan Vélez, a lo mejor es, no sé, porque, no sé, porque le llaman Pequeña Muerte. Cuando la vi de frente, ya yo sé por qué es por la estatura. Pero aún así, el ser humano a veces es incrédulo. Yo dije, no sé, pero es que se ve flaquita esa nena. Como que no, es como que modelo, no se ve como luchadora de combate de ese último fighter. Miren, miren, mi hermano, cuando vi los videos, cuando vi el entrenamiento, Juan, yo dije, no, prefiero tenerla de amiga. De amiga, así que, qué bueno que estás aquí con nosotros y qué bueno también doble, porque me enteré que por ahí vas a ser madre pronto. Felicidades. Felicidades de Grandes Ligas, en la pizzería, eso no estaba. Parece que después de la piza... Aquel día le invitamos a la piza y... Pues lo demás, pues, viene por añadidura, pero felicidades a ambos, Dios los bendiga y a esa criatura que viene en camino también. Y también nos acompaña su pareja y voceador profesional, Adrián Fuentes. Saludos, Adrián, bienvenido a tu zona de por arriba. Saludos, saludos, saludos. Un palabritas ahí, Adrián. Bueno, pues, muy agradecido con ustedes por hacerme esta invitación y seguimos para adelante y vamos a seguir creciendo. Mira, es el que me escribe aquí a la gente. No, no estoy, soy yo preguntando acá. Ahora tienes que vocear más porque vas a ser papá. Sí, 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 siempre. Hay que pelear mucho. Sí, Adrián, te voy a hacer unas preguntas bien interesantes porque la otra vez la entrevista fue muy buena. Muchas personas estuvieron conectados y ahí lo saben. Aquí no se miente, el que conoce la trayectoria de nosotros y mi formación como ser humano, Dios es primero, nosotros hablamos de las cosas en la revichuela y aquí el protagonista son ustedes, los invitados. Fue un especial sumamente visto bien, bien poderosamente. Estamos bien contentos por eso. Le agradecemos a Papolo, a los muchachos de Family Pizza que nos ayudaron. Es espectacular. Y que a Londo, y especialmente a Ariana, porque la gente me preguntaba después en la calle, ¿cómo tú has llegado a ese deporte? Yo le dije, pues en la radio vamos a traer un poquito más sobre eso. Porque no lo creen, ¿verdad, Ariana? No sé si soy yo o otras personas te lo han comentado. Si te ven así en la calle, nadie piensa que tú peleas en el último fall. No, es algo que realmente nadie me cree hasta que tengo que buscarle la evidencia. Mira, esta soy yo, estas son mis fotos. Y es como que... Igual ya me preguntó, me dijo ahorita, el del lobby, del canal. Me dijo, mira, Freddy, llegó una muchacha, te da la parqueada, aunque sea hasta el de impedido. No le diga nada. Te van a meter la mano fuerte. Mira, y con nosotros también, que lo vamos a tener un poquito más adelante, pero que está ahí, ya la gente lo está viendo. Claro. En la pantalla, los que están a través del internet, un gran amigo, también hace años, conozco a este caballero, ahora es campeón de House of Lucha en Estados Unidos. Tenemos el campeonato en el estudio. Ahí está. ¿Y cuántos campeonatos mundiales hemos tenido? Yo perdí la cuenta como en el sexto o séptimo, perdí la cuenta. De las de aquí, todas. Todas. Las principales. Sí, señor. Todas. Así que tuvimos hasta el Universal cuando Zig Zabank estuvo aquí en el campeón Universal. Sí. Y ahora se une el campeonato de House of Lucha y quiero darle un fuerte aplauso a un hombre que a veces sumestivan en las redes. Un veterano, porque es un veterano. Y ahora, a veces uno, mira, papi siempre saluda al viejo. No sé si estaba viendo a mi abuela, que estos días estaba en el hospital, le envió saludos. O si está en la casa escuchando, mi papá siempre me dio un consejo. Y me decía, Fredito, demuestra con tus hechos, no con palabras. Y aquí tenemos a este gran campeón que con los hechos, ahí está. Que digan lo que digan de mí, como dice la canción. Fuerte el aplauso para Demolition X. Freddy, ¿qué te puedo decir? Súper contento, súper agradecido, súper agradecido por la invitación. De verdad, ayer me sorprendió esa llamada. Estoy bien agradecido de estar aquí en el estudio, compartiendo con ustedes, compartiendo con el público, y compartiendo esta alegría tan grande que siento en mi vida. Y conocer aquí a la dama y el caballero también. A Diana y a Adrián. Y al staff de ustedes, muchas gracias por la invitación. No sé a José Luis, ¿verdad? Sí, está lo más grande. Mira, José Luis ha quedado tan hondo en la lucha libre. Sí. Que cuando llego a los eventos, no importa la empresa, los promotores me preguntan por él. Que no me traje a Jay Joy, me traje al otro. Así que ya lo extrañan. Estuvo por allá por TESA, vino hace poco, la novia entonces se fue para TESA. Ahí como que no complicaron. Está salidito, está salidito. Está solo. No me sonó humilde, humilde, humilde. No me sonó humilde, se recortó. Ah, pero está sana. Así calado. Mira, este, vamos ya mismo a hablar de tu historia. Vamos a tener una entrevista después del programa, que eso va a ser para la red de En Tu Zona Deportiva PR también. Porque el caso tuyo, de corazón, me toca mucho. Un luchador que ha estado, wow, muchos años en esto. Y a lo mejor muchos de la nueva generación no conocen su trayectoria. Y cuando de momento sale este boom de que Demolition es campeón de Half of Lucha, pero a veces lamentablemente Jorge J. Tienen que pasar cosas, por ejemplo, como en tu zona deportiva, porque la gente cree en Jorge J. y Freddy. Porque si no, si tú no tienes un nombre o no estás con X o Y personas, la gente como que no cree en ti. Es lamentable el mundo donde estamos viviendo. Juan, vámonos a una pausa, porque son ya las 7 y 15. Ahí me están haciendo señas y no es Phil Jackson. Así que pausamos y regresamos. No se vayan, que por ahí vienen grandes cosas. Ariana Pagán, Adrián Fuentes Demolition, el campeón de Half of Lucha, Jorge J. y Freddy Rodríguez. Y boletos a través de la red para WWC Aniversario 2019. Pausamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!